Llega la temporada 4 de Diablo 2 Resurrected y no nos equivocábamos cuando dijimos que esta temporada tenía pinta de traer muy pocos cambios. ¿Os interesan? ¡Vamos con el vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Cabricie y hoy os traigo lo que creo que va a ser el repaso más rápido a unas notas del parche desde que salió Diablo 2 Resurrected. Como ya sabéis, este jueves, día 4 de mayo, 5 de mayo ya porque será de madrugada aquí en España, sale la cuarta temporada de Diablo 2 Resurrected y como podíamos prever, viene con muy pocos cambios. Ya que no ha habido siquiera PTR, lo han avisado con muy poco tiempo y de hecho estas notas están saliendo dos días antes de que inicie la temporada. De todas maneras, como siempre, vamos a repasarlo todo. Si bajamos un poco, lo primero que nos vamos a encontrar es como siempre ese párrafo de agradecimiento, ya sabéis que protocolo que lo ponen siempre y luego nos explican cómo va a empezar la nueva temporada. Para quien no sepa cómo es el sistema de reseteo de temporada, tenemos un vídeo que explica tanto lo que es el ladder como lo que pasa en los reinicios del ladder, ¿vale? Explicando lo que tenéis que hacer con vuestros alijos de las temporadas anteriores, etcétera, etcétera. Todo esto lo repiten aquí de nuevo para que a nadie se lo olvide y que no se le vayan a sobreescribir los objetos de los alijos compartidos de la temporada anterior. Tendréis abajo en la descripción todos los enlaces a estos vídeos que os hacen falta para estar preparados para un reset de ladder como otro cualquiera. Y si seguimos bajando, nos encontramos ya después de este párrafo introductorio con las notas del parche 2.7. Recordad que el parche está activo desde ya, desde el momento en el que estáis viendo este vídeo, ya podéis loguear a Diablo 2 Resurrected y ver estos cambios. Que ya os digo que no son muchos, pero que hay algunas mejoras prácticas y de funcionamiento del juego. Pero que la temporada, recordad, no va a empezar hasta el jueves y que habrá un lapso de 15 minutos desde que acaba la temporada 3 hasta que empieza la temporada 4. Los horarios los tendréis abajo en el comentario fijado. Y empezando ya con el repaso de las nuevas características, nos paramos directamente en las dos más destacadas y ya os digo que las únicas que realmente tienen algo de curiosidad. Lo primero son las 4 casillas de personajes adicionales que nos van a regalar para que si queremos empezar una vez más en una nueva temporada, no tengamos que borrar personajes ya creados. O que si queremos guardar más objetos, tengamos más huecos para mulas. Esa es la primera. Y la segunda, a partir de ahora, cada vez que los personajes salgan de la temporada para jugar en No Ladder, se rehabilitan todas las posibilidades de resetear los puntos de build en Akara. Así, si has sacado un personaje de la temporada y quieres probarlo el mismo con una build distinta en No Ladder, puedes hacerlo sin tener que farmear los tokens. Porque te posibilitan de nuevo que hagas esos resets con Akara en el acto 1. Estas dos nuevas características, unidas a lo que parece un sistema de automoderación de los chats del lobby, cosa que puede ser muy interesante, son lo único nuevo que trae el parche 2.7. Y el resto son todos mejoras prácticas y correcciones de errores. Y cuando hablamos de mejoras prácticas, hablamos de que están intentando mejorar la base del juego. Ya sabéis, lo hemos hablado en nuestros directos de Twitch, que han corregido una función que se llama retardo de impactos consecutivos. La mayoría de los jugadores no va a saber de qué se trata esto, pero básicamente hay una lista de habilidades, que la podéis consultar en MaxRoll y que os dejaré por abajo, el enlace en la descripción, que tienen esa función de retardo de impacto consecutivo. ¿Qué significa esto? Que si dos de estas habilidades se suceden casi simultáneamente, la segunda de ellas no va a considerarse como que hace daño. Solo hace daño la primera y solo se activan los efectos de la primera. Esto realmente jugando solo no tenía mucho inconveniente, pero jugando en party sí que cambiaba bastante la efectividad de los grupos de jugadores, que la mayoría, como digo, no tenían en cuenta esta característica. Además, para la asesina de Mosaico, puesto que tiraba varias cargas con varias habilidades distintas, también suporía un problema. Y lo que han hecho es, en lugar de que este retardo se aplique a todas las habilidades al completo sin discriminar, solo se aplica a habilidades iguales lanzadas por el mismo personaje. Es decir, que ahora los personajes no se van a pisar cuando tiren este tipo de habilidades. Y además, la asesina de patada también va a poder hacer el daño de las tres habilidades que estaba tirando al mismo tiempo. Esto, como ya os digo, es un sistema bastante complejo que poca gente tenía en conocimiento realmente o que si lo sabía no se le prestaba atención. Y sí que va a mejorar un poco la velocidad de farmeo en personas que jueguen en grupo y a las personas que jueguen en concreto esta asesina de Mosaico. Pero para el resto, la verdad es que no creo que se vaya a notar mucho y que vaya a suponer un gran cambio en las Wii y en las composiciones. No es muy probable. Aún así, es bueno que mejoren sistemas de base del juego que estaban erróneos como ya hicieron en los primeros parches. A partir de aquí tenemos un par de cambios más. Uno relativo al set de la carga de Vulcato. Ya sabéis, esas dos espadas que utilizan los bárbaros. Y lo que hacen es quitarle el hecho de repeler a los enemigos. ¿Para qué? Pues evidentemente, si somos un bárbaro que pega a Mele, no nos conviene que cuando estemos golpeando nuestros enemigos se nos alejen. Era una cosa que hacía un poco incómodo de jugar este set y estas armas en el caso de los bárbaros. Así que eso lo eliminan para que sea un poco más cómodo jugar con esta build. Y también ahora los druidas van a poder cambiar entre sus formas de lobo y oso directamente. Lo que hace mucho más viable la build de Metamorphosis. Ya que tenías que perder mucho tiempo siendo un druida humano, pasando a oso, dando un golpe, volviendo tu mano, volviéndote de nuevo lobo y dando otro golpe para activar todas las ventajas que esta palabra runica ofrecía. La última de las modificaciones ya estaba realmente en un parche anterior, pero se ve que no se aplicó correctamente en todas las plataformas o modos. En concreto, el aumento de daño porcentual aplicado a las trampas de la asesina no se estaba llevando bien a cabo en Nintendo Switch y en el modo offline. Así que también corrigen estos errores y además corrigen el error típico que mucha gente estaba hablando sobre que los TC de Mephisto, cuando la zona estaba aterrorizada, no eran correctos. También lo aplican aquí y lo corrigen. También corrigen un error relativo a los crasheos con la asesina de artes marciales. Ya sabéis, esos mosaicos haciendo un montón de efectos y muriendo podían provocar algún que otro crasheo. Y luego tenemos un montón de corrección general de errores que ya sabéis que nunca leemos al completo porque si no este vídeo se haría eterno. Son cambios menores que podéis leer, por supuesto, en el enlace que tenéis abajo en los comentarios. Y por último también dan algunos detalles para los que hacen mods para el modo offline. Ya sabéis que los mods en Diablo 2 Resurrected Online no están permitidos. Y acaban este post con lo que a ellos verdaderamente pienso que ahora les interesa, que es promocionar Diablo 4. Ya sabéis que dentro de una semana, poco más, hay una nueva beta y que el juego sale en menos de un mes. Así que todos los esfuerzos parecen estar enfocados en este juego. Como ya dije en mi último vídeo presentando el mod Project Diablo 2, realmente si no le das un valor excesivo a los gráficos espectaculares que tiene Diablo 2 Resurrected, pero quieres seguir disfrutando de Diablo 2, la mejor opción es jugar a ese mod. Porque realmente la temporada 4 de Diablo 2 Resurrected va a ser lo mismo con un par de errores corregidos y mejor funcionamiento, esperemos, de todas las características. Pero por supuesto, hemos estado jugando a Diablo 2 un montón de años sin cambios aparentes, así que seguro que hay mucha gente que va a dar de nuevo el salto a esta temporada. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Me interesa saberlo? Pónmelo abajo en los comentarios y espero que te haya servido el vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.